saludos pilotos virtuales bienvenidos de nuevo a nelys en las vegas hoy estamos aquí para ver la nueva versión de esta misión que tenemos 24 horas funcionando en el servidor de overspeed he hecho este vídeo varias veces y esta vez es con una buena razón hay muchas mejoras y muchas cosas que quiero mostraros porque si todo va bien me gustaría hacer un vuelo con la gente que apoya mi canal con los wingman del canal gente sin la cual no sería posible hacer este contenido y me gustaría hacer un vuelo con ellos los viernes y quiero mostrar de lo que es capaz esta nueva versión y también mostrarla a todo el mundo para que veáis lo que se puede hacer con cariño con esfuerzo y con tesón para crear un polígono de tiro interactivo que además va a mandar muchísima información a nuestro disco que va a estar funcionando las 24 horas y que tiene unas capacidades que yo pensaba que no se podían hacer en dcds world todavía no está 100% terminado falta pulir algunos pequeños detalles como por ejemplo las voces las voces quiero que sean que funcionen a través del simple radio y que lean texto de voz a texto y todavía no hemos dado con la tecla porque funcionan todas las voces de acuerdo pero vamos a tenerlo solucionado muy pronto y también hay pequeños fallitos como que el crew chief no sale del avión pero bueno todo esto lo vais a ver porque tenemos un nuevo sistema de atc personalizado que nos va a dar órdenes de puesta en marcha nos va a autorizar la salida de pista nos va a dar esperas para entrar al polígono para salir del polígono para aterrizar en elis para salir de en elis y tiene en cuenta a los otros pilotos virtuales no es que te las de y ya está sino que si ve que hay un piloto que está saliendo te va a poner en espera o sea muchas cosas muy 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 chulas que creo que merece la pena que veáis y lo que más me gusta es que vamos a tener un sistema en el que los blancos no se resetean cuando se resetea el servidor sino que es un polígono de tiro que va a registrar los blancos los impactos las puntuaciones y las va a mandar automáticamente a nuestra web de discord y se va a mantener pues durante un mes dos meses o lo que queramos nuestra tabla de puntuaciones con las bombas y el avión utilizado y bueno creo que es genial es muy inmersivo y pues nos incita a realizar vuelos conjuntos con nuestros amigos en el polígono se puede volar solo con amigos o hacer pues grandes misiones de 20 30 pilotos como hacemos en mi canal así que vamos a verlo pero amigos pues aquí veremos la lista de aparatos disponibles en el servidor esto no sé cuándo lo vais a ver pero dentro de muy poquito van a habilitar los slots dinámicos y no tendremos este problema que es un slot dinámico bueno ahora mismo estamos limitados a poner cierto tipo de avión en cada lugar del despegue en cada parking de acuerdo entonces aquí por ejemplo tenemos 4 a 10 tenemos 4 vigen tenemos unos cuantos tomcat tenemos mirage f1 tenemos f5 tenemos harrier tenemos f18 pero vemos que estamos limitados a un cierto número de ellos de acuerdo 1 2 3 pues 7 hornets vale qué es lo que pasa si nos si hacemos una quedada y estamos 20 hornets que a día de hoy no podemos pero muy pronto cuando porque claro esta misión está pensada para estar 24 horas en el servidor y oye si quiero llevar un mirage 2000 necesito poder seleccionar mirage 2000 si quiero volar un mirage f1 quiero poder seleccionar un f1 un phantom cuando salga pues un phantom cuál es el problema pues eso que se agotan entonces cuando haya slots dinámicos lo que creará será un tipo de slot especial en el que nosotros clicaremos aquí y ya seleccionaremos el avión que queramos si lo tenemos comprado nos lo dejará utilizar siempre el propio servidor lo podrá limitar vale el servidor puede decir oye quiero aviones sólo de esta era o estos aviones soviéticos no los puedes volar o este avión concretamente no lo puedes volar pero será genial porque un día que volvemos 20 hornets pues podemos seleccionar 20 hornets dentro de esta misma misión veremos cuando lo vamos haciendo porque cada uno de estos slots tiene muchos scripts detrás para que funcione todo lo que vais a ver hoy no es como sustituir uno por otro vale tiene que tener el mismo nombre de grupo y si cambias algo la cagas totalmente porque los scripts hacen referencia al nombre del grupo entonces va a ser un poco lío bueno yo en este caso voy a seleccionar un hornet así que bajo aquí efe 18 voy a seleccionar el hornet 2 vale aquí estoy y le doy a briefing aquí tenemos esto y directamente venga volar vale estoy en cabina ahora enseguida recibiréis un mensaje aquí a la derecha vale hola de nuevo os pides ves a la zona de aparcamiento asignada si quieres volver a salir real me la vio esto me lo dice porque porque acabo de salir vale o sea estaba haciendo unas pruebas antes he salido y entrado y el servidor recuerda que he estado hace cinco minutos entonces si acabas de aterrizar te dirá que vuelvas a la zona de rearme y vuelvas a salir de acuerdo en el piernógrafo lo abrimos aquí tenemos muchísima información si pasamos páginas a la izquierda vamos a tener toda la información de todas las zonas del polígono y cómo debemos utilizarlas como debemos llegar como debemos hacer los circuitos de aproximación como se hace como debemos hacer las zonas donde está cada una de las bombas vale todo esto os recomiendo que perdáis tiempo en ver cómo funciona podéis hacerlo solos en el servidor que estará las 24 horas activo o con vuestros amigos aquí os voy a decir cómo hacer las esperas cómo hacer la entrada del polígono vamos a intentar hacerlo bien hoy de acuerdo entonces cómo vamos a hacer las que vamos a hacer hoy voy a lanzar dos rondas de mk82 vale el polígono si todo va bien que esto todavía no lo tenemos 100% habilitado pero igual para el viernes ya lo tenemos hay dos cosas bueno tres cosas que fallan pero querían y quería enseñaros lo la primera de las cosas es que como veis cuando spawneamos aquí nos sale aquí este crew chief este crew chief no tiene que estar aquí este crew chief tiene que estar delante pero por un error de mousse de los scripts por lo que sea en vez de spawnear delante spawnea a un lado cuál será la función de este crew chief no se va a quitar de delante tuyo hasta que no solicites permiso correcto de rodaje a nelys y no vamos a utilizar el atc normal de de la base aérea sino que utilizaremos todo el sistema de atc que tenemos aquí en otro dentro de atc todo un sistema de atc especial como vemos aquí dentro de polígonos podemos seleccionar muchísimas cosas las estadísticas y ajustes la información del polígono la meteorología que hay los blancos de bombardeo corredores de ametrallamiento hay muchísimas información y en el momento voy a proceder a rearmar lo que tendréis que hacer como veis el avión viene vacío vale estamos en el server conectados como veis aquí a la izquierda esto es lo de siempre f10 vale perdón 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 f10 no personal de tierra f8 rearmar y repostar y seleccionaremos el payload que queramos yo en este caso voy a usar en bk 82 así que no tengo ninguno especial pero voy a utilizar este que pone gb us que es muy parecido a lo que yo quiero y la gb us las voy a sustituir por mk 82 aquí las de dos porque quiero hacer dos pasadas esta de aquí y bombas mk 82 de 500 libras ahí está el pilón central lo voy a eliminar voy a eliminar el tgp porque vamos a hacerlo sin tgp porque el polígono está pensado para que se pueda encontrar perfectamente y alinarte perfectamente con cualquier tipo de avión no sólo con los sistemas de navegación más modernos y voy a quitarme señuelos y voy a poner bengalas ahí está por ejemplo combustible y munición de cañón perfecto y ok pues ya estaría perfecto ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a proceder a una puesta en marcha normalizada que no la voy a estar mostrando porque no es un vídeo de puestas en marcha para así que cerraremos la cabina lo haremos sin gpu recordar la gpu nosotros lo utilizamos los pilotos virtuales para estar toqueteando cosas en camina y no consumir combustible pero en la vida real todos estos aviones siempre se ponen en marcha con su sistema de apu y no utilizan el gpu más que cuando necesitan hacer un mantenimiento o algún tipo de prueba por el personal de tierra vale entonces no se inicia en la vida real con el con el gran power pero nosotros somos pilotos virtuales y a veces nos viene bien utilizarlo en este caso no así que batería apu y voy a ir procediendo a una puesta en marcha normal que ya hemos visto mil veces y que evidentemente nos voy a poner en este vídeo bueno pues ya prácticamente lo tenemos así que primero y ff lo vamos a dejar ya activado vamos a poner el data link activado y activado porque nos acostumbramos a tenerlos y ya está y el tacán de esta base aérea que es 12 x-ray enter y activado ahora activado para el data link activado activado de vez el segundo no se me había quedado activado a veces que le das y si no le das bien no se queda vale vale aquí vamos a poner el adi que me gusta más tenerlo abajo para el despegue ahí está en modo ins ponemos el hsi aquí vale y prácticamente le quedan breves para para estar correctamente alineados vamos a poner el hut las bombas las veremos en el aire entonces como veis aquí nosotros vamos a hacer un bombardeo doble haremos dos pasadas vale entonces como vemos entramos desde el punto inicial vamos a irnos a la zona de bombardeos y aquí ya nos va diciendo dónde están zona de bombardeo daremos un circuito izquierdas y luego otra zona de bombardeos otro circuito izquierdas y abandonaremos el polígono los circuitos para la zona de ametrallamiento pues como veis son a derechas vale todo esto está perfectamente sintetizado cómo vamos a llegar el polígono al polígono muy fácil aquí nos lo marca todo vale aquí vale tendremos que rumbo de pista hasta el waypoint número 1 y una vez que pasemos en el circuito de velocidad que se ve muchísimo vamos a ir directos hacia dream punto dream punto 59 x-ray donde haremos esperas hasta que la tc del polígono que eso es automatizado nos diga que podemos entrar las esperas como vemos a derechas vale un así esperas aquí y luego pasaremos al punto a ver y nos saliera los alinearemos con el segundo tacán del polígono 6 0 x-ray así que en vez de dejar el 12 x-ray vamos a dejar el 59 x-ray desde tacán 59 x-ray enter vale perfecto ya tenemos el avión alineado así que lo dejamos aquí y ahora qué es lo que hacemos bueno este tío que tendría que estar aquí delante nos vamos desde bueno otra cosa que quería mostraros vale frecuencias frecuencias de atis el atis de momento nos habla exclusivamente en inglés y no nos da texto a ver si en el futuro podemos poner un texto pero es que la tis va cambiando vale entonces tendréis que aguzar el oído vamos a subir el volumen y esto nos habla todo por simple radio el atis es 2 7 0 decimal 1 vale pues vamos a irnos a la frecuencia manual y ponemos 2 7 0 decimal 1 enter a ver el altímetro 2 996 vale 0 3 derecha para salir 2 1 izquierda para llegar vale hay que aguzar un poco el oído pero bueno todo esto nos lo va a decir el polígono vale la voz del polígono y esto nos va a venir en texto y en el futuro cuando pongamos un pack de voces correcto nos vendrá en español también el piloto ahora mismo está hablando en spanglish como vais a ver y eso lo tenemos que corregir entonces ahora qué hacemos bueno pues ya estamos vamos a irnos a otro atc que es el atc que hay que usar nelis y rodaje ahora habla en spanglish por radio 1 y ahora nos contestarán en español de momento está escrito en el historio recibido mantenga posición hasta recibir más información este tío que está aquí detrás desaparecerá cuando esté todo correcto rueda pista contacte en punto de espera vale y ahora desaparece vale entonces nos vamos a ir al punto de espera de la 0 3 izquierda perfecto pues nada quitamos el parking break ruedas de luces de taxi y nos vamos a punto de espera entonces tened en cuenta que esto tenéis que tener simple radioactivo porque todas estas voces y todo esto se transmite por simple radio y para que lo hagáis correctamente yo como veis lo he transmitido por el com 1 que la tengo en 327 vale que es la frecuencia que hay que utilizar si no no te van a contestar el polígono nos van a hablar por 273 que es la reset 1 pero de la radio 2 vale de com 2 venga vámonos por aquí por el rodaje vamos a irnos por este mismo ya que no hay nadie porque la pista tenemos aquí al lado ahí está es que este avión o el noswil normal va muy muy poco viraje o el noswil high te mete unos virajes de la leche para el portaaviones bueno pues ya estamos vale este sería el punto de espera de los 0 3 izquierda ahora hay que mantener y no rebasar el punto de espera recordar en no se puede hacer taxi sobrepasando límite de velocidad el servidor te va a expulsar no te va a expulsar del tirón vale vamos a dejarlo aquí y frenamos no te va a expulsar del tirón esto ya lo tenía antes te va a dar un warning vale al segundo o tercer warning creo que es al tercer warning te expulsa del servidor entonces hay que ir por las calles de rodadura dentro lo que sea posible pero sobre todo no sobrepasar el límite de velocidad a hacer el taxi bueno pues ya estamos en punto de espera así que otro ATC Nellis en punto de espera vale aquí nos contestarán Nellis torre no hay tráficos actualmente autorizado de despegar detecta los tráficos de los pilotos virtuales entonces si hay más jugadores en el polígono entrando o saliendo o despegando no te va a autorizar vale y si la cagas y no le haces caso también te va a meter un warning lo mismo para llegar no puedes aterrizar sin permiso vale todo esto está pensado para la inmersión quiero decir al fin de cuentas si te equivocas porque eres nuevo y te expulsa no vas a estar baneado del server me lo dices a mí en el discord y ya está está pensado para que nos vayamos acostumbrando a hacer las cosas bien vale vamos a centrarnos ahí frenos vale ahora saldremos rumbo de pista como hemos dicho aquí y cuando pasemos el circuito de velocidad directo hacia dream 5.9 x-ray recordamos tenemos aquí 5.9 x-ray vale perfecto marcamos el tacán lo tenemos a 56 millas confirmamos que tenemos bien todo estamos en modo take off hemos puesto aquí el compensador para despegar perfecto luces hook bypass en field anti-skid activado armamos asiento de eyección vamos a poner que siempre me olvido el aviso de altitud ahí lo tenemos vale y venga pues vamos ya damos gas desactivo no switch steer y post combustión en el F18 a mí me es mucho más rentable desactivar la rueda de morro para evitar estamparte cuando estás corrigiendo vale 140 tiramos suavemente en el aire tren dentro flaps en automático dejamos que vaya ganando velocidad este es el circuito de velocidad vale seguimos ganando velocidad ascendemos vale 9.000 10.000 pies vamos a ir alaveando quitamos post combustión y vamos a ir directos hacia el tacán y ahora recibiremos también un aviso de que el ATC nos dice que asumamos navegación propia y en el polígono nos volverán a contactar vamos a quedarnos a 15.000 pies bueno a 20.000 total están muy lejos así ahorramos combustible piloto automático modo capel directo hacia el tacán seguimos subiendo en esta tasa de ascenso ahora ya aquí podríamos empezar a configurarnos el armamento si queremos así que podríamos poner aire-tierra 82 bravo mfus nose ffus instantáneo ya tenemos los fusibles y el modo ccip vale ya lo quitamos vale esto se queda guardado exacto lo volvemos a dejar en modo navegación subimos el asiento y vamos a dejar esto en el hsi porque nos marcaremos bueno no sé si haremos una esperita pero bueno vamos a irnos hacia Dream vale cuidado mira dice aquí en elis aproximación manténgase la escucha asuma la acción propia y que tenga un buen día perfecto vale mucho cuidado que a veces hay un fallo en el tacán vale cuando veis que la distancia no disminuye porque es un tacán personalizado eso pasa con los tacanes que no son fijos vale entonces hay que desactivar el tacán y volverlo a activar como he hecho yo ahora vale me voy a darle a CPL y como veis ya me está marcando la distancia correcta 25 millas del tacán eh que es lo que pasa cuando veáis que por mucho que avanzáis la distancia al tacán no cambia pues nada simplemente seleccionáis tacán le dais a off le dais a on y listo voy a quitar el B alt vamos a bajar velocidad y vamos a bajar quedamos altísimos vale 22 millas así vamos a ir consumiendo lo mínimo y vamos a bajar hasta 10.000 pies todo eso ya si hay mucha gente lo tendremos verifineado y podemos ver las altitudes a las que vamos a hacer las esperas etc pero como luego vamos a bombardear no tiene mucho sentido que estemos a 20.000 pies para luego tener que bajar muy rápido y bombardear arras de suelo vale vale vamos a volver a poner altímetro en 2996 porque vamos a bajar a 10.000 pies y luego utilizaremos el radar altímetro vale a 8 va a 4 el Takan que nos dice aquí esperas podríamos hacer aprobar hacer una espera o vamos a ir directamente hacia Adder que es lo que yo creo que vamos a hacer así que estamos a 10.000 pies damos un poquito más de gas ahí subimos a 10.000 exacto vamos a quitar el piloto automático de Cap el Takan ya vamos a llevarlo nosotros a mano 10.000 pies así ponemos el Bealt perfecto y una vez lo repasemos iremos rumbo 270 vale o este puro 270 y ya tendremos seleccionado el Takan 60 X-Ray vamos a anticiparnos un poco vale porque si lo hacemos sobrepasando el Takan aquí veis si lo hacemos sobrepasando el Takan nos iremos muy largos entonces y nos iremos por aquí y ya no iremos perfectos entonces cuando ya nos está abarcando 2-3 2-2 vamos a ponerlo a 5 millas y lo tenemos aquí podemos anticiparnos un poco y vamos ya mirando rumbo 270 ponemos modo aire-tierra volvemos a poner esto aquí el HSI que siempre ayuda vale y vamos a poner el siguiente Takan el 60 X-Ray Takan 60 X-Ray Enter ya lo capta aquí lo tenemos nos mantenemos hacia el oeste ahí lo tenemos el oeste 270 nos hemos pasado un poquito de viraje pero no importa ahí está 270 perfecto AP ahí lo vuelvo a poner que se me había desconectado por la brusquedad ahora seleccionamos 82 Bravo vale volvemos a comprobar que tenemos bien todo MFUS CCIP NOS instantáneo Freefall vale cantidad 1 multiplicador 1 vamos a poner cantidad en el UFC cantidad 2 multiplicador ahí 2 Enter multiplicador 2 Enter 2-2 ahí está y vamos a poner aquí el radar que nos va a ayudar a ver también aquí tenemos el Takan entonces por ejemplo vamos a poner aquí el HSI para tenerlo abajo quitamos el mapa que en este avión concretamente no se ve muy bien y vamos a poner aquí el radar aire-tierra a 20 millas bajamos el Bright y el contraste ahí y sabemos que tenemos que tenerlo por aquí seguramente aquí vale vamos a entrarle ya que es lo que pasa es posible que se haya bugueado el Takan vale entonces lo ponemos y lo volvemos a dar ahora ya está bien vale sí que yo creo que se había bugueado cuando se buguea normalmente cuando pones una montaña entre el Takan y tú entonces hacemos ya el viraje por aquí ahí tenemos el Takan directo y esta zona este valle es el valle del polígono y lo veremos perfecto por aquí una vez que estemos alineados pondremos el radar altímeter y haremos dos pasaditas una y dos a ver que tal se nos da ahí vale perfecto alineados alineados con el Takan vale y como veis aquí se ven se ven los blancos ¿veis esta zona blanca? ahí está entonces vamos a terminar de ajustar aquí veremos una flecha esta es la flecha de la IP vale nos hemos pasado lo sabemos para otras veces entonces terminamos de ajustar con la flecha y este es el punto inicial el punto inicial este de aquí aquí debemos de apuntar si nos hemos pasado no pasa nada esta zona blanca en el radar nos va a ayudar desde el punto inicial que estamos centrados ya viraremos a la izquierda y seleccionaremos blanco cañones aquí ya no nos hace falta la altitud barométrica sino que ponemos radar altímeter y nos terminamos de alinear con la flecha activamos master arms bombas listas compramos espoletas listas ahora si todo va bien no tenemos que hacer nada el solo ya nos va a detectar vamos a ir bajando un poco más quedamos altos detectará nuestra puntuación nos dará unos puntos nos dirá lo bien que ha estado y la guardará y la enviará al discord cuando esa feature hablando como si fuéramos desarrolladores esté disponible vale fíjate que ahí dice 5 millas náuticas para los blancos aquí nos alineamos con la flecha vamos a ganar algo de velocidad que la velocidad en este caso es óptima para el lanzamiento de meca 82 blanco de bombas ¿dónde están? aquí blanco central ya estoy voy alineado con la flecha aquí te dice el tiempo restante de misión para que se resete el servidor ¿vale? lo va diciendo de vez en cuando ya estamos ahora ya me centro con el blanco de las bombas vamos a ver qué tal se nos da subir un poquito esto ahí vamos a ganar algo de velocidad al ganar velocidad conseguimos que el punto de impacto se proyecte por delante del avión ahí estamos alineados más velocidad para que el punto de impacto se proyecte por delante del avión picamos un poquito más ahí está el punto de impacto nos alineamos soltamos soltamos vale overspeed impacto en 0-2-2 a 3-3 pies 10 metros del centro del blanco bomba central impacto excelente nos da un impacto excelente pero no es perfecto quiero decir habrá muchos impactos excelentes me ha dado las dos bombas ¿vale? dos impactos excelentes pero luego en el en el discord nos va a dar exactamente lo bien que lo hemos hecho ahora vamos a seguir haciendo el circuito ¿vale? he hecho la toma externa por eso me he despistado viraje rumbo sur bueno en este caso no es rumbo sur ¿vale? es rumbo norte para que tengas en cuenta que esto está invertido el norte está aquí ¿vale? entonces tenemos que ir rumbo norte si vamos hacia abajo en el polígono tenemos que ir rumbo 0 exactamente ahí hacia el norte y nos volvemos a alejar vamos a quitar otra vez el radar altimeter y ya si lo hubiésemos hecho bien pues a lo mejor hay un techo a lo mejor te dice que eso normalmente nosotros no lo hacemos pero bueno fijaos aquí además las bombas se ven en el azul ¿qué es lo que hay que hacer ahora? el siguiente run hay que hacerlo en otra llana por ejemplo la izquierda o la derecha ¿vale? si queremos hacerlo finos el polígono puede tener un techo que nosotros no lo utilizamos pero bueno hay que hacerlo a ojo ¿vale? ¿qué es lo que quiero decir de lo de tener un techo? que no podemos sobrepasar cierta altitud por ejemplo 11.000 pies por así decirlo ¿no? o 9.000 pues lo que nosotros veamos ahora mismo no está no lo tiene en cuenta ni te va a dar ningún aviso si te pasas de altitud ¿vale? ¿hasta dónde tenemos que ir? tenemos que ir de nuevo hasta el punto inicial aquí lo tenemos punto inicial no viréis antes de llegar ¿vale? sobrepasadlo y virad aquí ¿veis? ahí en el punto de sobrepasadlo hay que empezar a virar entonces aquí lo tenemos intentad hacerlo a mano ¿vale? ¿podéis usar pilotos automáticos? por supuesto que sí pero bueno oye cada uno que lo haga como quiera ahora vamos a irnos a las bombas por ejemplo el derecho ¿vale? que nos quedan si lo hemos hecho bien dos bombas ¿vale? porque he hecho para que salgan una de cada pilón vale atento a que sobrepasemos esta zona y a la veamos ya ahí lo tenemos hay que intentar hacerlo así ¿eh? no os vayáis a Sebastopol para dar la vuelta ¿vale? porque si hay gente esperando en el polígono espera que vuestros circuitos sean relativamente cortos no espera que os vayáis a a Fernando Po o que os vayáis a donde Cristo perdió la gorra a hacer otra vez la vuelta ¿vale? ahí si aquí lo pone así pues vosotros haced lo mismo yo he alargado mucho por la toma externa pero de normal no entonces estamos aquí ¿veis? ya vemos aquí las 5 millas vamos viando suave para alinearnos en el centro metemos poscombustión y ya estamos alineados no nos vamos a ahí ahora venga pues blancos derechos hemos dicho ¿no? el que queramos o el izquierdo venga el derecho lo que nosotros queramos pues aquí lo mismo que antes volvemos a ganar velocidad ponemos el radar altímeter que no tiene efecto hasta que estás a cierta altitud ¿vale? en otros aviones como el del F-15 es sí ahora ya empieza a tener efecto ¿vale? 4.300 pies del suelo nos alineamos un poquito más a la derecha velocidad la que nosotros queramos pero cuanto más elevada mejor para que la bomba se proyecte por delante y luego haremos el procedimiento de salida del polígono que es todo recto ¿eh? mira ahí lo tenemos ya enseguida va a salir ahí tenemos el vector y bombas fuera picamos hacia arriba y hacia arriba bomba ¿vale? impacto excelente a 8 metros mejor este que el anterior ¿cómo nos vamos del polígono? aquí lo pone salimos del polígono así ¿vale? directos hacia Kutme ¿y dónde está Kutme? Kutme está exactamente a 20 millas del Takan 12 X-Ray aquí a ver si lo puedo ver ¿eh? aquí Kutme está a 20 millas del Takan 12 X-Ray así que hay que poner ya Takan 12 X-Ray Enter ponemos modo normal abandonamos polígono modo navegación HSI ADI estamos a 35 millas de Takan vamos directos hasta que estemos a 20 millas y cuando estemos a 20 millas haremos un arco de ME para ir directos a este punto 23 millas vamos a ir mirando ya a la izquierda y dejaremos este Takan aquí a nuestra derecha para no ¿veis? mira aquí en elis aproximación contacte con torre en elis en 1-3-2-5-5 o 3-2-7-0 ah vale pues lo dice en 3-2-7-0 radio 1 3-2-7-0 ¿vale? no quiero acercarme mucho más vamos a ponerlo aquí estamos a 20 millas y desde aquí una vez que lo tengamos aquí a la derecha mira otro ATC Nellis en aproximación a ver cuando ponemos las voces que va a molar un montón Nellis en springfield 1 en aproximación para anterrizar Nellis Torre recibido vuele rumbo 0-9-0 durante 23 millas náuticas manténgase ángeles 8 reporten el punto de entrada del patrón vale pues bajamos ángeles 8 quitamos el autopilot bajamos ángeles 8 ¿qué es lo que hay que hacer? muy fácil la pista es la 2-1 pues vamos aquí con el TACA seleccionado hacer CRS mantenemos y presionamos le hacemos 2-1-0 enter y aquí ya nos va a prolongar la pista y sabemos que tenemos que ponernos a 20 millas aquí ¿veis? este circuito está a 20 millas y nos ha dicho que bajemos a 8000 si no me equivoco ¿vale? aunque las esperas te dice que las hagas a 14000 eso realmente no está del todo correcto porque el ATC me ha dicho una cosa y la espera te dice otra pero en caso de duda hacerle caso al ATC ¿vale? la espera es a 14000 y ya está pero bueno nos ha dicho que bajemos a 8000 pues nosotros vamos a bajar a 8000 o a 9000 ya no me acuerdo lo único que echó en falta es poder repetir lo que nos ha dicho porque una vez que se borra al cartelón no tenemos modo de saber lo que nos ha dicho pero bueno si se nos olvida pues aquí ya estamos a 20 millas y miramos a la derecha hasta interceptar esta línea y hay que bajar que voy muy alto vamos a bajar a 9000 cuando estemos en esta línea haremos el patrón de espera en esta dirección y la torre de Nelis está ahí esto está guay porque detecta otros pilotos virtuales y si hay gente aterrizando pues no te va a dar permiso de aterrizar tendremos que hacer las esperas ahí está subimos un poco el asiento ahí vale hay que bajar estamos a 10.000 ahí vamos directos vamos a poner esto a 10 millas cuando estemos atravesando esta línea será cuando estemos en el punto de espera vale 9000 vale chicos aquí lo que me pasó que estoy hablando en la edición es que se me olvidó la altitud que me había dado me había dado 8000 y yo me puse a 9000 se me fue la castaña por eso he hecho en falta un modo de repetir lo último que te han dicho o si se te va ahí está y anticipándonos un poco porque la pista la tenemos aquí por ahí está la pista vamos a decirle ya que ATC Nelly's estamos en la espera vale o podemos pedirle una aproximación directa ¿por qué? porque estamos mal de combustible en nuestro caso no es así así que estamos en la espera y vamos a ir mirando aquí nos mantenemos aquí y hacemos estos patrones de espera con el piloto automático vale recibido vuelo rumbo 040 Ángeles 8 contacte para solicitar permiso para aterrizar nos dice que volvemos 040 ahora estamos 040 contactamos vamos justo en dirección contraria vale contactamos ATC Nelly's confirmar aterrizaje vamos a volver a virar vamos a bajar a 8000 mantén posición de espera hasta recibir autorización vale pues nada mantenemos seguimos haciendo espera bajamos un poquito que hemos subido ahora sí ahora sí vale 2-1 izquierda autorizado a aterrizar perfecto ya vamos alineados vale recordamos este avión no tiene ILS normal tiene un ICLS vamos bastante bastante pasados de velocidad pero no pasa nada porque estamos a 16 millas estamos lejísimos quito ya al TACAN que me molesta tengo visual de la pista voy un poquito pasado de peso 9000 pero como no tengo ni bombas ni nada pues bueno vamos a aterrizar así vale estamos a 10 millas voy a bajar un poco la intensidad del HUD como veis seguimos en el server vale estamos en el server vale vale pues yo creo que ya voy a ir preparándome para aterrizar así que tiro un poquito de aerofreno pelín para no precipitarme mucho voy a ir metiendo un pelín de compensador aunque lo meteré cuando ya saque los flaps y el tren vale por debajo de 250 5-0 flaps en medio flaps en full tren abajo ya compenso morro arriba para tener el ángulo de ataque bien más morro arriba bajo el vector de velocidad así que hay que ir más abajo un poquito más ahí ya está este es el rosco doy un poquito de gas y es que este avión es una madre chicos este avión una vez que lo tienes bien compensado no te va a hacer nunca ningún feo es una madre luego volaremos el phantom que quiere matarte cada segundo y queremos volver al hornet fíjate lo llevo bien compensado y es una maravilla mantiene el ángulo de ataque que da gusto si que es verdad que hay una cosa que no está del todo bien y que tienen que corregir y es que y eso es algo que ya está reportado lo que pasa es que tienen que tocar un pelín de cosas del modelo de vuelo del hornet en el momento de aterrizar notaréis que hay un fallo y es que no hay efecto suelo sino que el efecto suelo está invertido en lugar de tener un poquito más de sustentación cuando estás a punto de tocar el efecto suelo que si podemos por ejemplo ver en el F-15 que si que está bien hecho o en otros aviones notáis que en el hornet como que boom como que se va para abajo eso ya han dicho que lo tienen que tocar y en próximas actualizaciones lo mejorarán lo normal sería en el último momento notar más un pelín más de sustentación ese efecto suelo y con este modelo de vuelo que tenemos en DCS con este avión concretamente pasa lo contrario justo cuando deberíamos de tener ese pelín más de efecto suelo pues quiere bajar y le metemos castañazo por suerte tenemos un tren de aterrizaje espectacular aquí aquí tendríamos que tener más sustentación y como que baja pero bueno ahí está metemos aerofreno vale ya lo tenemos flaps retraídos aerofreno retraído a mi me gusta ir tocando siempre con la puntita de los pies aunque tenemos el anti-skid que evita que no se bloqueen los frenos pero de esa manera no metemos 100% de frenada sino que damos y soltamos damos y soltamos no sobrecalentamos los frenos y evitamos patinazos y sustos de última hora y nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo más cosas que se pueden hacer hombre nos podemos ir por ejemplo a otro polígono overspeed fijos estadísticas resultados totales de bombardeo y podemos ver los míos vale el de overspeed a 7 metros bomba central MK82 impacto excelente y sale el top 10 de bombardeos hasta que se resete el servidor pero lo bueno que es que si no sale correctamente lo de mandar los resultados al discord pues durarán un mes o hasta que nosotros queramos el top de bombardeos y además te los clasificará por avión utilizado por armamento utilizado y bueno yo creo que es una virrería y mola un montón sin más chicos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en mi discord nos vemos en futuros vídeos ya sabéis suscribíos y dad a like que ayuda un montón para crear este contenido tan de nicho pero que nos gusta tanto a todos y nos vemos en futuros vídeos en overspeed chao chao